A ver, ¿quién es el mejor besador de este programa? Aquí está Robertita. Buenas noches, Robertita. Bienvenida. A ver, venga para acá, Robertita. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Chavis. ¿Cómo está usted? Pues mire, que yo traigo unas broncas con unas personas en el elenco que me están bufe y bufe. Y eso me está llevando a preguntarle a la producción si podría yo regresar a Robertita lunes y martes. ¡Sí! Si quiero, Chavis, con mucho gusto. Miren, nada más que si yo la invito lunes y martes para que vaya usted pensando cómo la van a estar viendo algunas de las compañeras. Miren, miren, cómo la escanean. Mírenlo. Le queda chiquito el pantalón. ¿Qué opina de todo esto? No, es que le dije a sus talzones, señor Chavanes. No sé, dije, ah, bueno, pues ahorita la... Acuérdense que lo guardo. Ah, usted se lo quería guardar. No es necesario que sea tan explícita, pero, oiga, déjeme hablar con el señor productor. Oiga, yo no voy a permitir que me estén bufando sin motivo. No, no lo voy a permitir, Chavis. Ya sabe que yo estoy para defender. Pero hay otra cosa. El señor productor le dijo, Robertita, vengase vestida de una forma y usted no, no entiende. ¿Qué vale? Y de Chavisando bien decente el día de hoy. No, ¿verdad que no? Dos. ¡Dos! Yo le presto una camisa, Robertita, con tal de que entre a partir del uno. Tráigale una camisa. Ahí va. Váyase con la de Elizondo. Pero luego le prende el contrato en otro lado y lo va a dejar morir. Ah, eso lo tenemos que averiguar también. Eso lo tenemos que averiguar. Oiga, yo no voy a permitir que me anden bufando cuando no la debo ni la temo. No se debe. ¿Usted qué opina, Flor? Por cierto, ayer faltó usted al programa. Sí, tuve un problemita. ¿Qué le pasó? No, pues andaba malito ahí mis papás. Ah, ve, Chavis. Tuve que ir a apoyarlos. ¿Pero están bien sus padres? Gracias a Dios ya están mucho mejor. Sé que ellos viven en Japón. En Escobedo, Nueva York. Ah, en Escobedo. Saludos a todos los Escobedos. Saludos a los señores, todo bien. ¿Qué opina de esta manera de escanear de parte de Lendy a Robertita? No, es que yo también vi a Robertita cuando pasó y camina y se le sale todo el calzoncito. Entonces le íbamos a... ¿A mí? No, a Robertita. Y Lendy le iba a comentar de que, oye, mana, súbete el pantalón porque se te ve todo el cotorreo. Ah, ok. Ahora le dicen el cotorreo. El calzón, la tanga. La tanga, para quienes no saben, es la esposa del tango. Si ustedes ponen música de Argentina, ponen un tango, por favor. Ay, qué parracha de aquí. ¡Bien, bien! ¡Aquí es la tanga!